Nacional, dos legisladores, solamente acudió la asambleísta Silvia Salgado, que dijo, pues entre otras cosas, que se estaría judicializando a la política. Bueno, las denuncias no solamente tienen que darse en el ámbito de la Asamblea Nacional, sino acudir acá a la Fiscalía, y eso es lo que hemos hecho en función de lo que nos atribuye la Constitución en nuestro rol fiscalizador. Las declaraciones públicas del exlegislador Patiño, que manifiestan que en la década del correísmo había un impedimento para fiscalizar, esas no fueron las únicas declaraciones. Miguel Carvajal también manifestó que se les impedía a la interna fiscalizar, porque eso era considerado casi un acto de traición. El exlegislador Bustamante también manifestó que les prohibían fiscalizar, se les convocó a rendir sus versiones, y en las versiones de los convocados surgió el nombre de Gabriela Rivadeneira, del señor expresidente de la Asamblea Cordero, de la presidente de la Comisión de Fiscalización María José Carrión, y también de la expresidente de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado. No se está judicializando la política, aquí se está investigando, porque todos como servidores públicos, cuando conocemos algún acto de corrupción, nuestra obligación es denunciar, no archivar procesos de control político, como por ejemplo, el juicio político al ministro de Defensa, por la compra de los helicópteros Druff. ¿Quién archivó ese juicio político? Silvia Salgado, que ahora dice que no sabe por qué le llaman a rendir una versión por la investigación del impedimiento a la fiscalización.